hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo como ya sabéis pues desde que saliera ese libro a finales del mes de noviembre de jaime peña fiel hablando todo lo que le ha contado jaime del burgo de esas supuestas deslealtades infidelidades de él con leticia la reina consorte pues están saliendo muchísimas informaciones como ya sabéis yo creo que la prensa bueno y alguna prensa porque muy pocas están hablando sobre este tema pues estaban esperando como agua de mayo que sucediera algo así para sacar todas esas informaciones que tenían guardaditas debajo de la alfombra porque claro quizá sacar esas informaciones sin tener un libro como el que tenemos donde leemos lo que podemos leer que como yo os he dicho más de uno de mis vídeos creo que tanto jaime del burgo como jaime peña fiel si no tuvieran esto muy bien atado y no tuvieran las pruebas suficientes no creo yo que hubieran sacado todo esto a la luz porque podrían tener muchísimos problemas aún así como ya os he dicho yo voy a seguir diciendo supuestamente porque si ellos les da igual tener problemas pues a mí no evidentemente así que yo como no estaba dentro de esa casa ni dentro de esa cama para saber si esto es realmente así o no pues seguir poniendo ese supuesto pero como os digo pues gracias a ese libro gracias a esas confesiones de jaime del burgo pues estamos conociendo muchas cosas que antes quizá si nos las contaban pues no nos las hubiéramos creído ahora todo lo que nos cuentan es bastante creíble después de conocer todos estos supuestos acontecimientos que nos está dando a conocer jaime del burgo a través de las redes sociales y jaime peña fiel a través de ese libro aquí podemos ver otra de las noticias que nos traen porque como estáis viendo la reina sofía la reina emérita parece ser que en el pasado cuando se enteró de todo esto porque como ya sabéis que también os lo he comentado esto en la familia se sabía lo que el resto pues no lo conocíamos claro ahora es mucho más humillante que todos supiéramos lo que estaba sucediendo ahí y como os he dicho también en otros vídeos pues estamos poniendo esas piezas al puzzle donde pues nos faltaban esos huequitos no sabíamos dónde colocarlas y ahora pues yo pues sé dónde colocar esas piezas para entender muchas cosas que hasta ahora no entendía como estáis viendo parece ser que la reina emérita le pidió a la reina consorte que dejara de hacer daño a su hijo a felipe y viviera su vida con jaime del burgo o con el que hubiera porque ya sabéis que federico jiménez los santos ya contó hace nueve años aproximadamente que no era sólo jaime del burgo sino que había muchas fotografías de leticia con otros hombres y claro todo esto pues era bien sabido y conocido por los suegros de leticia vamos a leer el artículo a ver qué es lo que nos cuentan a ver cómo sucedió esto a ver si juan carlos también tenía algo que ver que ya os adelanto que también y vamos a ver qué es lo que nos cuentan y racionamos las revelaciones hechas por jaime peña fiel en ese libro de leticia y yo en el que habla sobre esas supuestas deslealtades de la reina consorte su marido al rey felipe pues han hecho temblar los cimientos de la monarquía como era de esperar claro nadie se esperaba además este libro y ha sido como una bomba nuclear de puertas para afuera pues muestra normalidad indiferencia como siempre han hecho los reyes eméritos que siempre los hemos visto pues muy bien a excepción de alguna cosita sí que es verdad que los reyes actuales pues guardan mejor la compostura y todos sabéis de lo que os estoy hablando algunas veces que hemos podido ver al emérito como no trataba del todo bien a la que es su mujer a sofía pero sí que es verdad que con los reyes actuales pues eso no lo vemos y eso lo llevan bastante mejor creo que hacen mucho mejor el postureo pero de puertas para adentro pues no tiene nada que ver no ha habido reacciones al respecto como ya sabemos tampoco ha habido comunicados nadie ha dicho absolutamente nada incluso sabéis que en televisión no se habla sobre el tema y en muchísima prensa tampoco hay muy poca prensa que está hablando sobre esto uno de ellos el nacional punkat que son los que nos están dando todas estas noticias pero de puertas para adentro ha sido uno de los temas más fuertes que ha golpeado el núcleo de la familia real claro imaginaos cómo tiene que sentar algo así la reina leticia nunca ha generado confianza en sus suegros eso lo sabemos y los reyes eméritos han sufrido la ira de la consorte de leticia ella nunca fue bien vista para sus suegros como os he comentado más uno de mis vídeos sufrido burlas y desprecios constantes por parte de ellos pero cuando ha sido reina pues ha perpetrado su venganza lógicamente como ya sabéis pues mandó a su suegro a Abu Dhabi que muchos dicen que esto fue ella quien lo decidió aunque yo os dije pues esto debería ser su hijo el que lo tendría que decidir pero no esa fue una de las venganzas mandó a juan carlos primero a Abu Dhabi mientras que sofía vive arrinconada y marginada todavía en el palacio de la zarzuela que incluso ahora hemos conocido que parece ser que estaría intentando salir de ahí porque no puede seguir viviendo con su nuera os lo voy a traer en otro vídeo pero lo de leticia no sólo habría sido animal versión sino interés le convenía alejar a sus suegros claro evidentemente seguramente sus suegros le decían a su marido pues algunas cositas que igual él no se enteraba porque los padres de felipe nunca han confiado en ella os he contado en otro vídeo que a juan carlos no le gustaba el hecho de que fuera periodista seguramente porque podría conocer cositas que una persona que no fuera periodista no las conocería y no vaya a ser que las contara las habladurías de que la ex de televisión española había cometido adulterio han sido constante durante muchos años tanto que incluso presionaron para que se separaran el emérito por su parte advirtió a su hijo a felipe de que leticia escondía muchas cosas mientras que su madre la emérita le pidió a leticia que dejara a su hijo e hiciera su vida con la otra persona que hubiera en ese momento que según algunas informaciones como ya sabemos pues parecía ser jaime del burgo aunque como también os he contado federico jiménez los santos dice que había más un felipe al que sofía no ha visto jamás tan hundido humillado y avergonzado como con las informaciones sobre esas supuestas infidelidades de leticia claro es que es lo que os he dicho yo al principio del vídeo una cosa es que sea de puertas para adentro y que sólo lo sepan ellos a que nos enteremos todos es que imaginaos cómo tiene que estar felipe algunos dicen como pilar aire que leticia está devastada pero y felipe nadie se pregunta cómo está ese hombre porque vamos tiene que estar y las hijas porque claro esto es lo que pasa siempre las hijas son y los hijos cuando suceden estas cosas los que peor llevan todo esto porque las hijas además ya tienen una edad que se están enterando absolutamente de todo jamás vio a su hijo sufrir tanto sin embargo con todo leticia nunca abandonar al trono como también os he dicho en alguno de mis vídeos ello significaría alejarse de sus hijas porque ya sabéis que según ese acuerdo prematimonial que hicieron antes de casarse si hubiera un divorcio pues las hijas se quedarían viviendo en zarzuela porque pertenecen pertenecen a la corona y claro ya no sólo eso sino que tendría que renunciar a esa vida de reina que como bien dicen ellos disfruta y que no piensa renunciar una vida que le encanta vivir todos lo sabemos todos lo vemos le gusta mucho y por eso no va a renunciar claro a eso se le junta que tendría que alejarse de sus hijas pues claro ya sería demasiado para ella y bueno yo creo que para cualquier madre normal y corriente que esto sucedió cuando se enteraron de lo que supuestamente leticia le estaba haciendo a felipe pues sí yo creo que sí que esto sucedió es más también os he contado en diferentes vídeos como su hermana telma dejó incluso de hablarle como su padre también se alejó de ella por lo que le había hecho a su hermana porque es muy fuerte que alguien te haga algo así ya no sólo si es tu pareja quien te es desleal o infiel sino que encima sea parte de tu familia y encima después de lo que esa familia ya sabemos que lleva a sus espaldas que es ese fallecimiento de erika la otra hermana que tenían tema y leticia que muchos dicen que todo es por culpa de leticia porque todo esto sucedió y muchos dicen que es porque erika no podía mantener esa presión que habían tenido todos en ese momento cuando leticia empezó su relación con felipe y la prensa les perseguía y les hacía preguntas y había perdido su privacidad parece ser que erika no llevo todo lo bien que el resto de los pertenecientes a la familia ortiz rocas holando pues lo llevaron y por eso decidió pues abandonar esta vida que muchos me habéis preguntado sobre ello y por eso os lo comento y muchos dicen que leticia pues lleva esa carga porque claro fue a raíz de que ella empezará su relación como se ha dicho con el rey felipe no sabemos si esto fue así o no porque cuando alguien se quita la vida pues no sabes exactamente por qué a no ser que se supiera que ella que sabemos que tenía una depresión pues fuera consecuencia de todo esto no sé vosotros qué opináis si realmente los eméritos le dijeron todo esto a su nueva yo creo que sí que incluso sabemos que entre ellas sofía y leticia hablaron tuvieron más que palabras entre ellas y es muy probable de que sí de que cuando todo esto pues en el núcleo familia se enteraron pues hablaron con leticia y con felipe para que esto pues tuviera un final lo que como ya os he dicho pues esto no va a suceder y yo creo que no sucederá nunca al igual que no ha sucedido con los eméritos no sé vosotros qué opináis como siempre me lo podéis dejar en comentarios espero que os haya gustado que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo